Reportaba de que había una pérdida del 40% de las nuevas crías y es bastante significativo. Es toda la situación de esta sequía, por lo menos no hemos tenido mayores reportes. Según esta autoridad, es como un bioindicador que se manifiesta con el aborto de animales en esta zona de crianza de camélidos. Sí, hay una característica de este ganado, es justamente que si no va a ser un buen año, el cuerpo automáticamente hace de que aborten, entonces tenemos la mayor tasa de abortos en este momento en la región del norte. El sector que ha sido más golpeado ha sido el sector del norte. El norte se caracteriza por tener, es el principal potencial productor de camélido, pero en el subro de fibra. Sí, entonces tenemos la mayor cantidad de alpacas en la región de Pelechuco, nosotros consideramos el norte, donde han tenido la mayor afectación. Dijo que esta pérdida se sentirá en meses posteriores por la disminución de camélidos y sus derivados. Sí, pero eso sí, ya se nos estaba comentando que la baja era bastante significativa, ¿no? Del 40% de las crías de la siguiente gestión es bastante significativa. Pese a esta situación, se lleva adelante la Feria Comercial de Productos y Subproductos de Camélidos en la terminal metropolitana de El Alto. Y entonces nosotros estamos aquí veniendo a mostrar los productos, lo que hacemos con lo que es la lana de alpaca, tanto la llama y también tenemos de otros materiales, ¿no? Tenemos las llamitas, tenemos guantes, chompas, boinas, entre sí trabajamos en varias personas. Aproximadamente 30 organizaciones participan de este evento para promover la gastronomía y la variedad de textiles.